El proyecto Suceloc se basa en el análisis de las formas de operación de muchas pequeñas y medianas industrias que transforman materias primas de origen agrario. Instalaciones de secado de cereal y forraje, bodegas, almazaras, centros de recepción de frutos y frutas, industrias de procesado de arroz o remolacha, entre otras. Todas ellas tienen una acusada temporalidad, trabajando con gran intensidad durante un periodo relativamente corto y generalmente después de la cosecha del cultivo que van a procesar. Durante el resto del año, las instalaciones industriales están relativamente inactivas, así que el proyecto identificó la oportunidad de complementar su actividad tradicional con la de transformación y comercialización de biomasas sólidas de origen agrícola para cubrir la demanda de calor de consumidores de biomasa cercanos a la agroindustria. La Unión Europea financia proyectos como su CELOC con el objetivo de que los residuos agrarios como la paja, la madera de poda de frutales, olivo y viña y también residuos agroindustriales como el hueso de aceituna o la cáscara de almendra, entre otros, tenga un papel esencial en la sustitución de carburantes fósiles, promoviendo un marco energético más sostenible. La contribución de la biomasa sólida es considerada clave para que la Unión Europea alcance el objetivo de producir un 20% de la energía consumida de fuentes renovables. Esta importante tarea no puede ser solo confiada a la biomasa de origen forestal o convencional. Por ello, los socios del proyecto SUCELOC pretenden promover la creación de centros logísticos de biomasa sólida de origen agrícola en toda Europa, empezando por 26 regiones en sus países originarios, España, Francia, Italia, Austria, donde se han involucrado y analizado decenas de instalaciones. En España, 44 cooperativas han participado directamente en las actividades del proyecto, a través de las jornadas, reuniones, talleres y entrevistas celebradas. La información de estos encuentros ha permitido identificar las posibilidades reales del concepto y las barreras técnicas y no técnicas para su desarrollo. Para las cinco regiones españolas se partió del análisis de los residuos agrícolas o subproductos agroindustriales accesibles en la zona para la fabricación sostenible de biomasa sólida. Para obtener la materia prima realmente disponible, se descarta aquella que ya tiene otros mercados o usos o bien se incorporan como enmienda orgánica. Comparando el periodo de generación de estas materias primas con los periodos de inactividad de las agroindustrias más habituales, se pueden determinar los meses en que se pueden aprovechar estas instalaciones inactivas para producir biomasa. Con esta información y con la localización geográfica de las agroindustrias generadoras de residuos y de los principales consumidores de biomasa, se pudieron delimitar las áreas con mayor interés. La deshidratadora de forraje de la Cooperativa Agraria San Miguel, en Tauste, Zaragoza, fue seleccionada, entre otras candidatas, para llevar a cabo un estudio técnico económico evaluando sus posibilidades como centro logístico. Las cuestiones tenidas en cuenta en este estudio han sido 1. ¿Qué tipo de recurso es más adecuado? 2. ¿A qué tipo de consumidores estaría destinado el producto? 3. ¿Qué equipos existentes se utilizarían? 4. ¿Qué coste tendría producirlo? 5. ¿A qué precio se podría lanzar al mercado para ser competitivo? 6. ¿Modelo de negocio en el que se detalla la estrategia empresarial? 6. Los resultados del estudio han pasado del papel a la realidad y en la actualidad el proyecto se focaliza en la adecuación y prueba en instalaciones reales de un producto peletizado a base de paja de cereal sobrante de las explotaciones de sus socios. Otras 20 cooperativas han sido diagnosticadas para evaluar su potencial como centro logístico de biomasa y 10 de ellas han sido seleccionadas para llevar a cabo una auditoría en la que se evaluará con mayor profundidad, desde el punto de vista técnico-económico, las posibilidades de convertirse en centros productores de biomasa sólida. Son muchas las personas y empresas interesadas que siguen la evolución del proyecto, por ejemplo a través de las jornadas y talleres regionales o la participación en ferias y eventos relacionados, también a través del envío de newsletters periódicos. Pero sin duda la mejor manera de acceder a toda la información actualizada es a través de la página www.suceloc.eu. Entre toda la información existente obtenida a partir de las experiencias reales del proyecto, un usuario o empresa interesado en montar un centro logístico de biomasa puede encontrar manuales, herramientas de cálculo y guías técnicas adaptadas a sus necesidades. El proyecto ha ofrecido un servicio de apoyo a empresas interesadas en desarrollar esta actividad. www.suceloc.eu.gov. ¡Gracias!